La madrugada de este jueves nos esperamos por medio de un comunicado que, a la edad de 59 años, Cristian. Bach había perdido la vida debido a un paro respiratorio, desde entonces las muestras de cariño no se han hecho esperar en las redes sociales. Ante este triste momento, te presentamos un recuento de las mejores telenovelas de la guapa Argentina. Ella nació en Argentina el 9 de mayo de 1959, ahí estudió la carrera de Derecho Carrera que nunca ejerció. En 1979, ya radicada en México, el productor Ernesto Alonso te dio su primera oportunidad. En 1979 participó en Los Ricos. También Lloran, melodrama que catapultó su carrera. Otras producciones en las que destacó por su trabajo como actriz fueron, Bodas de Odio, en 1983. Y, de pura sangre, en 1985, en esta última conoció al actor y productor Humberto Zurita, con quien se casó al poco tiempo. Tiempo después la pareja decidió formar Zuba Producciones Empresa con la que llegaron a TV Azteca. Con ella produjeron grandes melodramas como La Chacala y Azul Tequila. Luego de eso la guapa actriz decidió hacer una pausa de nueve años. Posteriormente, regresó a la televisión para formar parte de Vidas Robadas. Para el 2013, decidió probar suerte en Telemundo en donde dio vida a la villana de La Patrona. Su última participación en televisión fue en el 2014 cuando estuvo en el melodrama de La Impostora, Carrera, Paro Respiratorio. ¡Gracias!